Sin duda que el TLCAN o T-MEC, como es hoy conocido en nuestro país, es un punto de inflexión en el modelo de desarrollo mexicano. Nuestro país buscó por la vía de la promoción de exportaciones superar el estancamiento económico desde la década de los 80 y dejar atrás el modelo de crecimiento liderado por el Estado que prevaleció hasta la crisis de la deuda en 1982. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de LUNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula haremos un balance del sector exportador de la economía mexicana a 30 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por escucharnos. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte, un acuerdo comercial que vinculaba a las tres economías de la región, Estados Unidos, Canadá y México. Este acuerdo comercial fue firmado a finales de 1992 por Ryan Moroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de los Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Por supuesto, este acuerdo comercial no ha estado exento de controversias desde su firma. En ese contexto de su entrada en vigor, de hecho, tuvieron que firmarse dos acuerdos adicionales, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, esas controversias revivaron y, por lo tanto, el Acuerdo de Libre Comercio tuvo que ser nuevamente negociado y firmado, lo cual ocurrió en noviembre de 2018 y quienes lo firmaron en esta ocasión fueron Justin Trudeau por Canadá, Enrique Peña Nieto por México y el propio Donald Trump por los Estados Unidos. Sin duda que el TLCAN, o T-MEC como es hoy conocido en nuestro país, es un punto de inflexión en el modelo de desarrollo mexicano. Nuestro país buscó, por la vía de la promoción de exportaciones, superar el estancamiento económico desde la década de los 80 y dejar atrás el modelo de crecimiento liderado por el Estado, que prevaleció hasta la crisis de la deuda en 1982, por lo que a partir de la firma y entrada en vigor del TLCAN, vinieron una serie de tratados comerciales adicionales. La Secretaría de Economía de nuestro país indica que México tiene 14 tratados de libre comercio con 50 distintos países, y esto se hace con el propósito de diversificar el destino de nuestras exportaciones, es decir, al mismo tiempo que pretendemos profundizar en el modelo de promoción de exportaciones, un elemento importante es poder diversificar el destino de estas exportaciones. A 30 años de distancia podemos evaluar el desempeño del acuerdo comercial en tres dimensiones distintas. Por un lado el volumen de exportaciones, por otro lado su composición y también finalmente por el destino. Respecto al primer elemento, la primera arista de esta evaluación del sector externo a partir de la firma del TLCAN hace 30 años, pues no cabe duda que este ha sido muy exitoso. Las exportaciones totales de bienes y servicios en 1993, es decir, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, representaban el 13%, es decir, las exportaciones totales de la economía representaban el 13% del PIB en 1993. En 2022, que es el año en donde podemos tener ya las cifras precisas, completas respecto a este tema, las exportaciones totales ascienden al 43%. Sin duda un crecimiento muy muy importante, aunque por supuesto hay una contraparte que también debe ser analizada. Así como crecieron las exportaciones, también crecieron las importaciones. En 1993 las exportaciones representaban el 16% del PIB. Para 2022 representan el 45%. Esto no hay que perderlo de vista porque nos permitirá hacer algunas reflexiones finales. Si bien es cierto que las exportaciones se incrementaron significativamente, no podemos decir lo mismo respecto a su cambio en la composición o incluso en su destino. El principal cambio en la composición de las exportaciones se dio en términos de las exportaciones petroleras, las cuales representaban el 15% del total en 1993 y apenas alcanzaron el 6% en 2023. Por supuesto, esto puede tener dos explicaciones. Por un lado, que el crecimiento importante de las exportaciones haya estado finalmente dentro del sector manufacturero, como ocurre, pero también se da en el sentido de que México pierde cierta relevancia en términos de la producción y exportación de petróleo crudo en el mundo. Por otro lado, las exportaciones manufactureras, pues por supuesto, son las que crecieron en estos 30 años de acuerdo de libre comercio. Las exportaciones manufactureras pasaron de representar el 80% de las exportaciones totales en 1993 al 90% en el 2023. Esto nos da ya también una idea que debemos dejar clara. Antes del acuerdo de libre comercio, antes de que se firmara y entrara en vigor el acuerdo de libre comercio, México ya no era un país productor de materias primas. Particularmente no era un productor y exportador en sí mismo de petróleo. Las exportaciones manufactureras a principios de los 90% ya representaban del 80% del total. Y por supuesto, bueno, dada la incorporación de México hacia cadenas de valor internacional que tienen como destino final Estados Unidos, pues este porcentaje se incrementó, al mismo tiempo que por supuesto mengua la producción y exportación de petróleo crudo. De acuerdo con la clasificación, productos metálicos, maquinaria y equipo es el componente más importante de las exportaciones manufactureras, que lo acabamos de mencionar, son las más importantes, representan actualmente el 90%. Entonces el 70% de las exportaciones manufactureras está explicado por estos productos, productos metálicos, maquinaria y equipo. Y particularmente el 25% del total de esas exportaciones manufactureras eran ya exportaciones automotrices en el año de 1993. Para el año 2023 estos porcentajes no se modifican mucho. Productos metálicos, maquinaria y equipo representa el 76% del total de las exportaciones manufactureras. Y lo que más gana terreno al interior de este componente sectorial de las exportaciones sin duda es el automotriz, que alcanza el 36% de las exportaciones manufactureras mexicanas. Si hay un sector que debemos considerar como ganador dentro de las exportaciones manufactureras en el contexto del acuerdo de libre comercio de América del Norte, sin duda alguna que es el sector automotriz. Ahora, y también hay que decirlo, poco se ha modificado el destino de nuestras exportaciones. En 1993 enviábamos a Estados Unidos el 85%. En el año 2023 prácticamente es el mismo porcentaje, alcanzando un máximo de 90% de destino de nuestras exportaciones en el año 2000 y un mínimo de 79% que fue observado en el 2011. Entonces, Estados Unidos simplemente se ha mantenido como el principal destino de nuestras exportaciones. Entonces, esto nos lleva ya a poder dar una conclusión un tanto más general. En términos de volumen, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio significó para la economía mexicana poderse integrar a las cadenas de valor internacional que tenían como destino final Estados Unidos. Sin embargo, poco se diversificó en términos de los productos que exportábamos tanto antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio como actualmente. Así como tampoco se modificó nuestro principal destino de exportaciones. No obstante que México debe ser de los países que tienen una mayor cantidad de acuerdos comerciales firmados con una gran e importante cantidad de países en todo el mundo. Por supuesto, el hecho de que las importaciones también se hayan incrementado significativamente nos hace ver que la forma en la que la economía mexicana se integró a las cadenas internacionales de valor por la vía del acuerdo de libre comercio, pues fue para ser en cierto sentido la última parte de la cadena, el último eslabón que tiene como mira simplemente transitar productos finales hacia Estados Unidos. Y eso lo podemos observar muy claramente cuando revisamos otras variables de interés acompañadas de estas que tienen que ver con el incremento en los montos en el volumen de exportación. Podemos decir en primera instancia que las exportaciones totales han crecido a una tasa del 6% real promedio anual en el periodo que va de 1993 a el 2023. Por supuesto, el PIB apenas lo hace en 2%, una tercera parte de lo que crece en las exportaciones, y también el empleo formal privado crece apenas en 2.6% promedio anual. Y esta cifra del incremento del empleo formal privado tiene mucho sentido, tiene mucha relevancia cuando analizamos el éxito o no del modelo exportador, sobre todo para crear condiciones de crecimiento y de mejor distribución de la ingresión del país, porque tiene sentido promover las exportaciones en un contexto en el que este crecimiento de las exportaciones venga acompañado de una mayor cantidad de empleo digno, que en nuestro caso, en el caso de la economía mexicana, está muy asociado al empleo formal para todos los mexicanos. Entonces lo que vemos es que podemos catalogar como un éxito el modelo exportador, pero al no haber una modificación real en términos del destino y en términos de la composición de las exportaciones manufactureras, pues simplemente nos deja ver que lo que tenemos son una serie de sectores muy focalizados que son beneficiarios de este acuerdo, pero que no alcanza a permear para el resto de la economía mexicana. ¿Qué tendría que ocurrir para que realmente pudiera permear este éxito exportador hacia el resto de la estructura económica del país? Pues sobre todo que pudiera darse un encadenamiento local de estas cadenas de valor internacional, es decir, que se puedan crear verdaderas redes de proveedores para todos estos bienes y servicios que se ofertan finalmente en Estados Unidos. Mientras no exista una política industrial que permita que haya encadenamientos locales de producción que sirvan como proveedores para las cadenas internacionales de valor que tienen como destino final Estados Unidos, pues simplemente vamos a observar este fenómeno. Un incremento muy importante, significativo de las exportaciones, pero con un desempeño macroeconómico global de la economía mexicana que no alcanza para crear mejores condiciones de crecimiento sostenido. Esto es lo que queremos compartirles en esta ocasión. Esperamos que nos escuchen en el próximo Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección Ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección Académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección Técnica, Victoria Jiménez. Producción Técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Jana Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Gracias por ver el video.